Hola, ¿qué tal? Bueno, habrá sido una sorpresa verme así de golpe, ¿no? Supongo. Bueno, hoy más que nada os quería enseñar así por encima el traje que llevo para carnaval, ¿vale? Que como veis llevo una peluca que aunque se vea un poco como naranja en el vídeo ya os digo yo que es rosa, ¿vale? Que es así larguita. Os voy a enseñar el traje que llevo puesto de enfermera así un poquito de estar por casa, ¿vale? Que tampoco es un disfraz muy elaborado, pero bueno, es algo que he improvisado así para salir y ya está. Así que, bueno, os enseño de cerca primero para que veáis más o menos. Pues eso, os enseño así de cerca para que veáis. Llevo lentillas para hacer los ojos más grandes, de color azul y negro. Y a ver, os enseño de lado para que veáis también que es una peluca bastante grande, bueno, grande, larga por todos los lados. Y la ropa. A ver, a ver si os lo puedo enseñar bien. Me voy a subir las medias. Y me ponen por aquí. Se ve, ¿no? Los zapatos y eso, se ve todo. Me doy la vuelta. Pues nada, simplemente es esto. Voy toda de blanco, obviamente, de enfermera. Y nada, pues la camiseta, una faldita así con vuelo y tal, y las medias. Que las medias se me caen todo el rato, pero bueno, ahí están. Y nada, los zapatos estos de tacón, que ya me los he puesto alguna vez para otra cosa. Y ya está. Este es mi traje de enfermera improvisada para Halloween. Ya me ha dado la idea un amigo y seguramente vaya de enfermera de Silent Hill. Ya os lo enseñaré cuando lo haga. Ya tengo la base, pues nada, ahora simplemente es hacer la parte de los vendajes y tal, para hacerlo de Silent Hill. Y ya está, eso es todo. Uy. Espero que os haya gustado. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que estoy por aquí. Un besito. Bye, bye.